Ya. ¿Qué es la estrategia? Hay proyectos actuales que permiten reconocer una creatividad que es aplicada, una creatividad que es interdisciplinar, una creatividad que de alguna manera pone en tensión, básicamente un modelo que pone también en reflexión crítica sobre qué es lo que se entiende hoy día como el proyecto de arquitectura. Especialmente por algo que es muy particular porque se presentan los viernes solo proyectos de arquitectura de título y también van a tener otros proyectos que van a ser de título de otras disciplinas. Pero lo interesante es que el proyecto de título es vinculante en un momento de un proceso y justamente este proceso que es crítico, que es de un pensamiento abierto, propone algo que es muy interesante y que me pareció muy potente de parte tuya en el fondo poder observarlo. Así que bueno, te voy a presentar. Mijail Jara es arquitecto de la Universidad del Bio Bio, nos va a presentar hoy día el proyecto Dentro de una Casa, que es el proyecto final de carrera, como diría Enrique Nieto, el proyecto de inicio de carrera, que fue guiado por Jessica Fuente Alba, colega y amiga de la Universidad del Bio Bio y que propone en el fondo una reflexión sobre cuáles son esas transformaciones en la vida cotidiana en una casa que va cambiando de alguna manera y que va permitiendo encontrar eso que Kafka decía que es lo que era una arquitectura menor. Y ahí me quiero detallar y entro directamente. Hay un texto increíble de Deleuze con Guattari sobre Kafka, que se llama Kafka una literatura menor, y decía que cómo enchar a la obra de Kafka, ¿no? Enchar a la obra de Kafka como una especie de rizoma, una especie como de gran multi-entrada, que no se conoce solamente por una sola ley, sino que se reconoce por una distribución. Se reconoce en el fondo porque tiene tantas entradas, sin puertas ni ventanas, sino que permite como entender que es una construcción permanente en ese ámbito. En el texto de Gil Storner sobre la arquitectura menor, dice que la arquitectura no se puede limitar a hacer edificios, que la arquitectura también tiene que ver con una invención política de deshacerlos también. Y también propone que en una construcción de una arquitectura menor, puntualiza sobre la forma en cómo opera el espacio que nos rodea. Entonces, hoy día, frente a un desuso habitual, frente a un confinamiento pandémico, es muy interesante cómo hoy día se adquiere otra manera de mirar, tipo hacker, tipo activista, que permite reconocer un devenir en esta dimensión de arquitectura menor. Te quiero dar la bienvenida, mi hija, el curso para tu presentación, así que muchas gracias por recibir la invitación y especialmente a las compañeras y a los compañeros del sur de Chile. Muchas gracias, José. Primero agradecerte a ti por la invitación al campus creativo de la UNAP. Y bueno, la clase Caja de Herramientas, de hecho, como nombre me encanta, tiene mucho que ver también con algo que vengo reflexionando desde muchos años, en relación a cómo este tránsito que hacemos por las clases, por cada sala, por cada proyecto, ya sea en primer año, segundo año, o fuera de la universidad también, van generando de alguna manera una especie de mochila propia, que uno se va llevando algo que te va siendo trasladado por ti siempre. Entonces, sobre eso, vamos a ver también dentro del fundamento está esta idea de ir construyéndonos a medida de pequeñas experiencias. Y quería, antes de empezar, reflexionar un poco quizás por dónde fue la dificultad o la polémica de poder hacer un proyecto de títulos de esta manera. Si bien ha tenido buena recepción ahora en el final, el principio fue engorroso, fue difícil, quizás por la institución de cómo está dado que deba ser un proyecto de títulos, esto que reflexionabas recién. Y a mí, más que nada, me criticaban mucho el tema de la escala, de los metros cuadrados del edificio. Si bien hay proyecto, es pequeño, es menor. Entonces, eso daba la dificultad de poderlo realizar, y ahí se empezó a cruzar cierta información, quizás, o me llevó a mí a reflexionar también en relación a la ciudad, ¿no? En relación al fenómeno ciudad, que cómo podríamos encarar o relacionar estas pequeñas arquitecturas, ¿no? Con lo que es la ciudad. La ciudad, de algún modo, se configura, se construye a partir de estas pequeñas arquitecturas, ¿no? Más allá de ese urbanismo. Y ahí reflexionaba también sobre un tema que lo toca mucho el urbanismo, que es la gentrificación. Y que un fenómeno bien conocido dentro de la academia, pero en la ciudad es súper, o sea, en la población es muy poco conocido. Pero lo sufren, y al fin y al cabo, esa transformación que va generando el proceso de gentrificación, que empuja a ciertas personas de ciertos barrios, de algún modo pueden hacer resistencia con herramientas, distintas herramientas. Y ahí es donde yo me motivé en mi proyecto de título, como a proponer esta discusión, en cómo nosotros, que desde la academia, que conocemos el término gentrificación, podemos ser un aporte, podemos introducirnos en esta resistencia que hacen pobladores, que hacen gente en sus barrios, introducirnos a colaborar en esa resistencia y no venir, entender que la gentrificación también viene desde la institución, desde la institución me refiero también a los municipios, a los gobiernos, que son parte del empuje de estos procesos. Entonces nosotros, no caer en ese juego de cómplices, sino ser justamente parte de la solución. Bueno, dentro de una casa viene a eso, viene a generar una discusión, viene a generar un debate dentro de este ámbito. A ver si me cambio aquí. No, eso no. Tendría que ir al fundamento. Les voy a presentar aquí, esta es una página web que pueden visitar, es dentro de una casa.com. que la presentación de mi título fue a través de este sitio web, que también es parte de buscar otras dinámicas, buscar otras formas de poder presentar. Da un poco de dinamismo quizás el hecho de poder cargar distintas formas de información. En este caso, el fundamento de mi título, en sí, me gusta comenzar con algo que es desde la filosofía, que dice, la ciudad no siempre fue, no siempre será, tal vez ya no sea. Y para mí esta pone como en contexto el paradigma de cómo ver la ciudad y también cómo vernos nosotros, ¿no? Como una existencia transitoria. Esto lo dice John Luke Nancy en su libro La ciudad a lo lejos, así comienza ese libro. Primero, en cuanto a lo que recién mencionaba sobre el contexto urbano, los procesos de gentrificación y demás, yo acá incorporo un documental que lo realiza el Museo Desplazado de Brasil, que pretende dar voz a los que luchan por un derecho a la ciudad, ¿no? En este documental, que sucede en Dat Luz, Brasil, da cuenta de esa importancia que tiene la organización de su gente y la resistencia de su gente para poder permanecer, ya que nosotros, como debatir, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como profesionales en poder potenciar esta resistencia? En el caso de acá de la ciudad a luz, en el que Brasil, el propio gobierno es quien pretende generar ese desplazamiento. En Concepción, ciudad a la que pertenece mi proyecto de título, la Universidad del Bio Bio, ¿no? Hay casos de gentrificación actuales, ¿no? La población Aurora de Chile es uno de ellos. Me imagino acá en Santiago deben conocer muchos casos de estos que se empiezan a generar estos desplazamientos. Entonces, básicamente en ese sentido, la relación que existe entre lo que sucede en el interior, ¿no? Dentro de una casa y su contexto urbano es estrechamente relacionado. O sea, entonces, investigar estos procesos de variación de la vivienda, que es lo que yo pretendo, identificar estos mecanismos de transformación, nos van a permitir proponer nuevas arquitecturas que en armonía de estos mismos mecanismos internos ya reconocidos y acompañar a los habitantes, acompañar en estas transformaciones y que puedan permanecer en sus hogares. Y así posibilitamos que la ciudad se densifique con integración social. ¿Ya? Yo acá, siguiendo en la dinámica del contexto, no es menor, yo sé que por ahí no pueden ir de otro lugar esta clase, en Chile estamos viviendo desde octubre del año 2019 una ruptura normativa que atraviesa toda área, toda disciplina y toda institucionalidad. De hecho, estamos en un proceso de cambio constitucional. Cosa que atraviesa todo y como eso, digamos, ¿cuáles son esos cuestionamientos que nosotros, en nuestra disciplina, la arquitectura, nos hacemos? Yo he sentido últimamente que venimos bastante lento en la reflexión interna dentro de la institución universitaria en cuanto a la arquitectura, pero espero que se pueda dar. Y así es como entro al contexto de la disciplina, que la enseñanza que tenemos está lejos de esta forma de resistencia de sus habitantes. Pero encontré en Jill Stoner, arquitecta estadounidense, esto que habla de las arquitecturas menores, que dice que operan en los márgenes de la disciplina, dice, hacerlas aparecer supone alejarse paradigmas visuales convencionales, resistir la idea de un tiempo lineal y evitar la seducción del progreso. Analizar estas arquitecturas menores es estudiar afinidades arquitectónicas, pero no las derivadas de condiciones geográficas, canones estéticos, normas programáticas, sino descubrir un código espacial compartido que trasciende los órdenes tradicionales y asegura que las arquitecturas menores operen siempre a través de complejas multiplicidades. Y dentro de estas complejas multiplicidades, a ver si le doy play y no se me va el internet, está en silencio, sí, no, parece no va a ser, va a ser bien. Pero acá, por otra parte, Javier Montéis, de Catedrático de la Universidad de Politécnica de Cataluña, que junto al grupo Habitar de la misma universidad, también hablan estas complejas multiplicidades en torno a, ellos crean un documental, un pequeño cortometraje, perdón, en torno a las mudanzas, a la reutilización de las casas, de los espacios, a través de sus muebles que la conforman. Entonces, ellos a través de este medio de cortometraje, de una mudanza, una familia que vive este proceso, comienza a vivir, a mirar, de otro modo, el lugar donde siempre, siempre habitó, este cortometraje es como la historia de han vivido toda la vida ahí. Entonces, ahora que está todo en cajas, todo está en potencia. Todo es posible, de alguna manera. Por lo que se podrán ir imaginando de distintas formas los lugares de esa casa, quitando quizás esos prejuicios que ya venían, y van a llenar claramente de posibilidades esos rincones de cada casa, en relación a que las familias se van actualizando, se van transformando. Y en ese sentido, quizás ya yéndome un poco de la arquitectura, pasando a la filosofía, Bu Jun Han nos presenta una cultura extraña, una cultura de la ausencia. Bu Jun Han es un filósofo coreano radicado en Alemania. En esta cultura de la ausencia que nos presenta Han, el autor retrocede. La obra es soporte de comunicación, donde interactúan diferentes actores en diferentes tiempos, sin conocerse quizás. Y, por ejemplo, en una obra de arte china, acá a la derecha tenemos, nunca permanece idéntica a sí mismo. Cuanto más venerada, más cambia sus aspectos. Los expertos y coleccionistas escriben sobre ellas, se inscriben en la obra por medio de marcas y sellos. De esta manera, se van superponiendo inscripciones de igual manera que en las huellas némicas del aparato psíquico. Como para entender un poco la memoria. Volvemos a tocar acá las arquitecturas menores, que va a ser un tema recurrente en este proyecto. Y lo que más me acerca, quizás, acá quizás una reflexión más personal de lo que me llama la atención a mí y que tenga que ver con esto menor. Que ha sido bien crítico. También el prólogo del libro de arquitecturas menores menciona esta crítica sobre si lo menor no es poca cosa. Es como decir, está supeditada al llamar a la menor. A mí es lo que me llama la atención justamente es poder salir de este paradigma en donde todo lo que queremos es grande y todo lo que queremos es lo mayor. digamos, ¿no? Entonces, de este modo, acá transitamos la variación, que es otro tema que por tiempo me lo voy a saltar un poco, aunque quiero citar acá a Ítalo Calvino, un texto que tiene muy lindo en Ciudad Invisible, que hace una variación, o sea, una constante variación en relatos, en literario, sobre una ciudad. Entonces dice, un texto, lo voy a leer acá, dice, no se recuerda qué necesidad y orden o deseo impulsó a los fundadores de Senovia a dar esta forma a su ciudad. Y por eso no se sabe si quedaron satisfechos con la ciudad tal como hoy la vemos, crecida quizás por superposiciones sucesivas del primero y por siempre indescifrables diseños. Pero lo cierto es que a quien vive en Senovia se le pide que describa cómo vería feliz la vida, es siempre una ciudad como Senovia la que imagina, con sus pilotes y escalas colgantes, una Senovia quizás totalmente distinta, flamiante de estandarte y de cintas, pero obtenida siempre combinando elementos de aquel primer modelo. Esa frase para mí, ese párrafo de este cuento de la ciudad de Senovia, para mí es como hace relación y sentido a mi proyecto desde el lugar en que, claro, vengo a una casa que ya está consolidada, construida y cómo es que se imagina la gente que lo habita otra ciudad. Bueno, siempre van a haber cosas de ese primer modelo, quizás sea totalmente distinta como dice Calvino, pero de alguna manera siempre va a haber elementos que combinen ese primer modelo. después tenemos acá a Andy Bulgowski que relaciona un poco esa manera de meternos en el la obra entendiéndola como parte del ciclo, como esto que nos plantea Han primero, ¿no? de esta cultura extraña que no es claramente nosotros, a nosotros como occidente se nos hace extraña, el autor está muy presente, nosotros casi que queremos dejar la firma y la huella ahí, de que estuvimos, ¡pum! y cómo cómo es esta otra mirada, cómo es esta otra forma de entender al lugar, en este caso Andy Bulgowski hace acciones en el paisaje y cómo entiende el ciclo de la naturaleza para realizar su obra y poder introducirse en ella, ¿no? si pueden después ir visitando cada video se va a poder dimensionar, esta es una obra en donde construye una especie con palos del lugar y después se va se la va llevando el río cuando crece, ¿no? trabaja con la marea y cuando se la lleva el río él como que habla está siendo transportada a otra dimensión, no es una destrucción, ¿no? como la parte efímera de la obra. Y, bueno, taller en proceso es es un taller que fundé hace ya varios años, 2013 y en sí es de alguna manera lo que trato yo de llevar adelante que es relacionar la arquitectura como oficio, ¿no? vivir el proceso y aquí se cruza un poco todo lo que decía al principio sobre la mochila que en cada etapa uno va cargándose, ¿no? Y me gusta aquí lo que dice Peter Zumthor, arquitecto suizo, ¿no? Dice las raíces de nuestra comprensión de la arquitectura reciben en nuestras primeras experiencias arquitectónicas, nuestra habitación, nuestra calle, nuestra aldea, nuestra ciudad, nuestro paisaje. Las raíces de nuestro entendimiento de arquitectura están en nuestra infancia, en nuestra juventud, reciben en nuestra biografía. Si ven aquí hay imágenes que están pasando que son de una casa en el árbol que hice de pequeño, muy pequeño, como podría ser mi primera obra de arquitectura quizás tenía 10 años, hago esta relación y como decía Han también, cuando relaciona la memoria con estas huellas némicas, ¿de qué manera vamos construyendo el pasado y de qué manera nosotros en estas primeras experiencias vamos pudiéndolas traer al presente? El proyecto y título que les presentaré es de algún modo un tema muy íntimo, muy personal, un viaje por mi memoria, la casa en donde habité desde mi niñez, entonces hay ciertos, ciertas posibilidades de reconstrucción planimétrica hoy con las capacidades, con las herramientas que tenemos desde la arquitectura, poder reconstruir esa memoria y reconstruirla para volver a construir esto que vendrá, ¿no? Lo que dice Darío Stahlrader en relación a la memoria, trayendo esto de las huellas némicas, dice el pasado nunca es el pasado, sino un horizonte abierto que se va construyendo desde un presente que nunca es un presente, por eso hay una zona ambigua, una fractura ontológica, una fisura que separa la memoria del pasado, nunca pueden coincidir ya que si así fuera se acabaría el tiempo, esa es su ambigüedad primera, lo ilógico es que el pasado se mueva todo el tiempo y se mueve porque el presente no existe sino en movimiento, todo abordaje al pasado se realiza desde el presente que a través de la memoria va reinventándose a sí mismo, por eso cada vez que volvemos hacia el pasado lo reconcebimos ya que nuestra propia realidad ya es otra, en ese movimiento modificamos también nuestros relatos originarios, entonces esto que le costa dentro de una casa es un viaje personal el interior de mi infancia mi juventud es una pared donde juega un niño con sus pequeños autos de juguete y que a su vez mira cada transformación de esa pared sin darse cuenta tal vez que en un presente ese niño resistirá en esa pared la memoria no tiene que ver con el recuerdo sino con el futuro y en esta multiplicidad de disciplinas que fui mostrando y que para tratar de entretejer esta multiplicidad digamos es que se propone una arquitectura clínica hay una relación entre salud y arquitectura que se encuentra en la cuestión humana Rodolfo Levingston arquitecto de la UBA tiene plantea estas cosas tiene un libro que se llama cirugía de casas muy bonito y otro del método que va a relacionar estas dos áreas que si bien la primera está más estrechamente relacionada con el cuerpo biológico no la medicina la segunda la arquitectura se encuentra más en relación estrecha con el cuerpo físico y ambas con el cuerpo psicológico por este vínculo humano que encontramos en ambas disciplinas propongo realizar este ejercicio con una visión de paralaje en donde la mecánica de semiología médica será puesta a disposición de este ejercicio de esta transformación de la vida en una casa y vamos a ver cómo podemos operar dentro de ella con esta semiología este ejercicio para mí se hace evidente cuando nos vemos envueltos en situaciones de salud lo que menos deseamos como paciente y como médico es perder alguna parte de nuestro cuerpo los esfuerzos siempre irán en encontrar respuesta o solución con la menor invasión posible este principio trasladado a algún problema daño o no a necesidad de nuestra vivienda podrá dar énfasis en el valor que tiene cada parte del cuerpo y del cuerpo casa y buscar estrategias resolutivas con el menor impacto posible entonces dentro de aquí subo en la página dentro de esta metodología digamos acá las tres primeras pestañas la anamnesis el análisis esta mezcla de estas dos nos dan la diagnosis la anamnesis tiene que ver con esta cosa más ambigua más subjetiva de información pero son siempre registros de esta información entonces ya aquí nos adentramos a lo que es la casa y la casa tiene múltiples formas de accederle muchas formas en las que podríamos acercarnos pero quizás la más común en este caso es a través de algún cartel improvisado que se encuentra normalmente pegado en una puerta o en una ventana y que una vez estando allí basta con golpear la puerta para que esa extraña casa se pueda convertir en tu hogar aquí hay unas fotografías del barrio en donde se ubica esta casa esta casa está ubicada en la ciudad de Concepción en el centro oriente y en una situación donde hay muchas universidades y se arrientan piezas para tanto estudiantes y trabajadores en esta fotografía se ve la puerta de la casa con este cartel entonces acá lo que van a ir encontrando son estas cosas que tienen que ver con estos recuerdos acá memorias de un habitante y por ejemplo acá la experiencia de habitar la casa de Luis que es un arrendatario que vive hace ya más de un año en la casa ahí se lo ve cocinando en esta vivienda en esta casa que se ha ido transformando luego pasamos a lo que es el análisis que tiene que ver justamente con esta cosa más objetiva más de estudios en este caso lo que se hace es un registro planimétrico histórico que nos puede llevar a comprender tal vez ciertas transformaciones en el tiempo desde el año que comienza la casa aquí pueden ver un corte del año 40 a 1940 comienza un edificio adelante y luego se va construyéndose mil cosas acá yo hago como una especie de fotografías del momento donde gracias a poder haber vivido gran parte de mi vida en esa casa puedo reconstruir y con ciertos relatos y ir justamente en ese desafío de reconstruir la historia con las herramientas que conocemos de la arquitectura levantamiento planimétrico entonces aquí es donde ya llegamos a la diagnosis con toda esta información levantamientos y ya en la la diagnosis se elabora una estrategia para poder comprender entender y diagnosticar entonces la casa como concepto yo llamo a la casa al conjunto entero el complejo entero entonces lo voy a separar en estas tres partes la primera parte es el espacio circulatorio que comienza como un apéndice desde la calle y recorre longitudinalmente la casa el apéndice se amplía en una doble altura jerarquiza las tensiones espaciales contribuye la luz natural a esa parte de la casa y en la característica que yo encuentro en este vacío circulatorio que tiene que ver con que uno va transitando por distintas por la historia de la casa de algún modo van quedando ciertos ciertos registros de distintos métodos constructivos de distintas épocas que fue viviendo la casa se hace más evidente ahí después está la vivienda la vivienda es el uso digamos que acompaña desde el inicio esta casa que va a contener variaciones tanto espontáneas planificadas o planificadas observadas dentro de la casa yo las clasifico en dos categorías una es la categoría de adaptación en donde los espacios servidos se reacomodan en torno a los espacios servidores que ya están consolidados y la otra categoría es la de ruptura en donde la operación es la construcción de algún nuevo espacio servidor en los últimos años la variación de la vivienda se desarrolló más en la primera categoría de adaptación se fue ahí mimetizando con lo que ya había construido entonces se mantuvo ahí atrapada en este lugar en el medio de la casa y luego por último la tercera parte que es la parte del arriendo aquí la variación en cuanto al uso y superficie destinada a la arrienda han sido muchas sin embargo un tipo de destino mayoritario en la casa y que ha permanecido en el tiempo y ha sido marcado por la informalidad y emergencia se encuentra el uso de estas habitaciones transitorias que les mostraba yo en el cartel del inicio que son de modo mensual tipo mensual entonces acá va a llegar gente que incorpora a la casa ciertos diversas formas de habitar y que comienzan a convivir y para esto necesarios espacios de encuentro espacios servidores los espacios de encuentro en la casa son insuficientes y los segundos que son los espacios servidores están con problemas técnicos errores de planificación saturación de las instalaciones etcétera y por último la diagnosis tenemos que entender el tema del que la parte del arriendo se encuentra subdividida en tres zonas y que la vivienda en sí vive por el tema económico con ingresos de lo que es parte del arriendo es lo que le permite seguir estando en este lugar entonces la parte del fondo que le llaman esta parte de acá son cinco habitaciones representan un 43% de los ingresos la parte de arriba un 37% de los ingresos y la parte de abajo un 20% de los ingresos más que nada para poder la diagnosis es mantener toda esta información para buscar estrategias en cómo abordar cómo abordar esta es ahora en abordaje a ver si se presiona ahí no quiere ir todavía ahí está ahí cargó ahí cargó sí ya entonces escucho ahí un eco parece dale ya perfecto el abordaje bueno el vacío circulatorio ya acá estamos más en propuesta comienza ya elaborado en la casa la propuesta potencia y enfatiza esto el carácter histórico que contiene esta parte entendido como el recorrido como una manera de transitar de las distintas formas y épocas constructivas a la casa y otorgándole además continuidad material a este recorrido a través de una piel que acompaña y que guía aquí se va a ver la transformación luego en la vivienda esta se reubica en el primer piso ocupando un lugar que estaba más abandonado interior de la casa para esto se demuele unos muros portantes y además recordemos que en la parte baja era la parte que tenía el menor impacto en lo económico y en la parte del arriendo en la tercera parte se crean nuevos espacios de convivencia que permiten el encuentro entre sus habitantes para esto se incorpora una huerta comunitaria que lo promueva y además llena de luz y vida el corazón de la casa con el sistema de recolección de agua y aquí está el cuadro de lo económico creo que están dando muy mal mi internet y no está cargando no sé si se sigue viendo se ve pero se ve un poco borrosa con la imagen pero después se presenta mejor quedando nomás a ver si vuelvo a cargar aquí ahí aparece entonces así es como estaba así es como quedaría la propuesta económica teniendo los ingresos más organizados y bueno pasamos a los elementos de esta arquitectura que que la hacen posible la configuración tanto espacial como material por una parte vemos la envolvente que trabaja con el espacio intermedio contiene el vacío que le da escala y tamiza la luz además funciona como guía para las plantas y las enredederas de los canteros que también son proyectados por otro lado tenemos a la piel que está por este lado que se va a encargar de dar la continuidad y entrelazar las distintas partes del conjunto configurando un lenguaje que a su vez va a ser flexible para adaptarse a las necesidades y valoraciones de cada rincón de la casa materialmente tiene una estructura autoportante perfil en metálico de planchas de zinc que son las reutilizadas de la techumbre que esta techumbre en su mayoría necesita trabajo de mantenimiento de cambios de techumbre y atribuirle también mejoramiento tanto térmicos como hidrofugo y la parte central que acá que es dentro que yo le llamo dentro que tiene que ver con esta arquitectura menor que funciona como este dispositivo de intermediación que configura a los espacios se constituye por muebles que en una parte son de divisiones espaciales y estructuras que configuran y soportan a esta arquitectura menor se entrelaza y adapta con las existencias creando vínculos que se extienden y abrazan lo viejo generando así transiciones difusas entre lo nuevo y lo viejo y esto es lo que planteo como proyecto sus pequeñas modificaciones pero que van a ir reconfigurando al proyecto no creo que haga falta de explicar planta porque me parece más interesante como llegamos acá que el proyecto en sí así que dejo el espacio para ya las preguntas ¿es un video de salida? sí un pequeño video de salida pero se se carga mal y no se logra super relacionado un poco también el contexto quizás de la ciudad junto con estas fotografías que aparecían al principio bacán ya si quieres puedes dejar de compartir y nos podemos poner a dialogar ahora con cámara en mano y ya se va a hacer primero que todo muchas gracias por la presentación Mijael creo que creo que yo sé que fue muy sucinto fue muy cortito ¿caché? porque fue una expresión mucho fue una dinámica mucho más extensa pero yo por lo menos tengo dos o tres preguntas como para poder iniciar la conversación del proceso uno van a ser muy muy puntuales después una de desarrollo la intervención que se realizó en este proyecto que fue el proyecto de título fue en el fondo en la misma fue en la misma casa ¿no es cierto? fue en tu casa como tú estás construyendo en esta memoria donde tú tuviste que intervenir específicamente qué tipo de 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 espacio y por qué lo interviniste y por qué se intervinieron y de qué manera eso se tomó como arquitectura ¿no? en este en este marco del proyecto de título mira primero te quiero hacer una una cosa que yo reflexiono al respecto de ya nombrarlo intervención a mí me parece yo lo llamo variación tiene que ver con que la intervención siempre viene dada más desde afuera ¿no? tenemos ya las intervenciones son cosas y la variación sí o sí necesariamente necesita entender al mecanismo que sucede internamente para poder variar ¿no? y que se reconozca como variación y no como y desde desde ese lugar digamos hay cosas puntuales en esta casa yo ya no la habito ahí de hecho es parte de de es más bien recuerdos pero que son la habita mi familia sin mi madre y sigue estando ahí con el tema de los arriendos cada tanto la visito entonces hay ciertas necesidades y siempre está el ímpetu de che o sea vendo esta casa porque es más es un caos de cosas entonces de qué manera uno puede ayudar a desde la disciplina ¿no? a resolver cuestiones más puntuales por eso lo relaciono quizás con el tema médico ¿no? de que no es hacerte nuevo si no es a ver estás padeciendo en esta parte te presentás con esta enfermedad vamos a resolver ese punto y ahí es donde se hace la obra en sí el proyecto bueno va a variar entre lo que había en las planimetrías esa se logra ver mejor la parte nueva y la la parte vieja ¿no? o lo que había antes y una parte de ella ya está construida que ya la construí que es parte de lo o sea si bien la arquitectura menor me tienta mucho creo que se acomoda mucho también a lo que vengo trabajando que es poderlo hacer con mis propias manos vale y en ese sentido en ese sentido esta segunda pregunta el hecho de que tú hayas proyectado para poder desarrollar con tus manos ¿no? esas últimas fotos que hiciste donde rompiste el muro se produjo una intervención real o sea lo construiste o sea eso yo creo que es bueno como exponerlo ¿no? o sea no es solamente como tú bien dijiste bosquejo en animación o sea es una obra que está construida en una dimensión me van a me van a se han enojado pero escala uno a uno ¿no? es una práctica concreta real ¿no? se desarrolló en esa sensibilidad ¿no? sí sí es así es así y quizá bueno dentro de eso mi formación esto que veníamos hablando ¿no? esta caja de herramientas mi formación en mi inicio en la Universidad de Buenos Aires me pasó experimenté experiencias en uno que fueron las que me fueron llevando a a seguir experimentándolas a seguir buscándolas bacán y en ese y como te decía la pregunta el hecho de que el hecho de que este sea un proyecto de título ¿no? y lo digo así como porque hay estudiantes en este momento ¿no es cierto? que no solamente nos van a ver en YouTube sino que en el fondo va están asistiendo hoy día ¿no es cierto? hay estudiantes de título hay estudiantes que están en cuarto año el hecho de de ver que este es un proyecto está en una casa el hecho de que un proyecto que lo voy a decir porque me parece muy interesante se está grabando ¿no es cierto? perdón estamos estamos en una yo también estoy en una casa no estoy en mi casa en Valparaíso así que van a poder ver hay una dimensión muy particular y que tiene que ver en el fondo en cómo estas prácticas desarrollan una intervención en el fondo como arquitectónica y es una arquitectura que es muy específica ¿no es cierto? es una arquitectura que está que es una arquitectura menor como tú estás diciendo ¿no? que interviene y que refleja críticamente en el fondo en esta dimensión real una idea un concepto ¿qué pasa cuando en la comisión se presenta una casa y no un edificio gigante de tantos metros cuadrados y de alguna manera en el fondo se dice bueno ¿y dónde está el proyecto de títulos? ¿no? o sea porque de alguna manera los proyectos de títulos que están puestos son como esta tremenda arcanoe que se trata de salvar el mundo mundial pero finalmente la arquitectura menor es la arquitectura que se interviene en ese proceso ¿no? Sí Sí, bueno ahí yo tengo esa crítica frente a la forma y lo relacioné en el principio con estos procesos de gentrificación que creo que es esta herramienta esta forma de poder trabajar en arquitectura desde la disciplina en cosas menores permiten también dimensionar esta gran escala que es la ciudad ¿no? o sea nosotros trabajamos la ciudad con estas pequeñas cosas no hace falta hacer toda la ciudad de vuelta digamos eso es lo que medio que reflexiono pero que fue bien crítico y bien si bien en la comisión que presento hay hay una reflexión de valentía por presentarme así eh estaba convencido de esta acción digamos de que es posible hacer oye y no hubo ninguna polémica en torno a decir bueno cómo abordamos este proyecto porque es un proyecto de título que se interviene en una casa ¿no es cierto? no es un edificio el otro día en una comisión como me tocó soy profesor de anteproyecto entonces un profesor me dijo a una de mis alumnos me dijo ya ¿y dónde está el edificio? y me parece muy interesante que a esta altura del partido del siglo XXI me pregunten dónde está el edificio claro alguien diría está titulando en una escuela de arquitectura donde hacen edificios sí hacemos edificios pero también se hacen otras cosas ¿no? o sea la arquitectura es un vehículo para para preguntarse como para poder cuestionar para poder reflexionar críticamente sobre las configuraciones de una ciudad que que de alguna otra manera se pone en tensión permanente ¿no es cierto? bien lo decía ¿no? estas dimensiones de gentrificación son los arquitectos los que de alguna manera y arquitectas son las que ponen 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 en en esta lectura crítica qué es lo que significa finalmente un una obra o si no realmente se prestan como para poder configurar un ámbito de espacio creo que creo que es interesante que en los títulos no se ve que reflexione eso en el fondo ¿no? sí seguro y yo además en esto lo quiero cruzar con otra cosa a raíz de lo que estamos viviendo como país desde esta ruptura normativa del 2019 ¿no? de octubre ¿cómo la institución de alguna manera las universidades se neoliberalizaron y van para un lado ¿no? netamente mercantil y también la enseñanza se fue para ese lado y y de qué modo quizás yo en lo particular por mi experiencia propia de de vida y no sé yo siento a veces que que para ser un arquitecte profesional debo desclasarme no sé si se entiende ¿no? como que hay una dinámica en la cual claramente a los que le pertenezco de donde nací no les puedo trabajar porque no no tengo las herramientas para hacerlo entonces ahí es donde yo digo pero para a ver cómo es ¿cómo puedo hacer? para justamente no tener que al fin y al cabo en la escuela un poco se está enseñando un modo de operar de otra clase ¿no? o de una clase que a muchos pertenecen pero ahí es donde digo bueno ¿cómo actuamos nosotros? me parece muy bien bueno dejo abierto a las que están aquí en la sesión del curso a nuestra invitada y invitados ¿no es cierto? que están aquí a los estudiantes obviamente que es lo central de este proceso para poder en el fondo hacer una consulta a Mijail ¿no es cierto? en torno no solamente a la temática sino que a lo que se aborda antes de comentarte hacer una consulta que hicieron desde YouTube Jessica ¿no? tu tu tutora de títulos así que no sé dejo abierto el micrófono a algunos y algunas de las que están aquí ¿no es cierto? estudiantes tanto de título o anteproyecto como del curso de caja herramienta si alguien quiera consultar ahora es el momento ¿no es cierto? para poder hacerlo en este en esta primera en esta primera en pensamiento yo voy a buscar la pregunta en Facebook ahora en este momento para poder un segundo porque hubo un pequeño inconveniente en Facebook pero lo vamos a reponer para poder seguir transmitiendo desde ahí ¿alguien que quiera consultar preguntar en este momento quiera hacer algunas observaciones? reconocer cuáles son las estrategias cuáles son las patologías ahí están ahí están desde el lado ya hay una pregunta sí ahí estamos ¿no? hay una pregunta de parte de la de la de la Jessica y que tiene que ver en el fondo con con una y que tiene que ver con una pregunta bien bien particular ¿no es cierto? y que de alguna forma te la quería hacer ella ¿no? es según tu opinión ¿cómo se derriba la barrera que impone la institución en cuanto a los límites de la disciplina? ¿cómo se evalúa un proyecto de título y decide hacer una propuesta arriesgada y llevarla adelante? o sea de alguna manera ¿cuál es el sistema de evaluación de un proyecto de título? ¿no es cierto? y por otro lado ¿no? en tu experiencia ¿no? y de alguna manera ¿cómo de alguna manera se le impone a la institución los límites de la disciplina ¿no? desde esta dimensión de título que difícil no, dificilísima dificilísima porque entiendo que que la institución es bien bien dura de desplazarse pero sí sí creo de lo que me pasó a mí desde la experiencia con mi título es que esperaría que la institución sí tuviese esa flexibilidad de poder dar el espacio y habilitar las herramientas para que existan las disidencias para que exista entendiendo a la universidad como ese lugar que confluye en distintas miradas entonces que ahí es donde creo yo que está el error de la institución de la universidad de creer que hay solo una mirada o una sola posibilidad de hacer lo personal digo o sea a mí me gustó y me gusta trabajar abordar los proyectos de esta manera y que esté bueno que quizás otras personas que vean esto y que les gusta abordarlo desde este lugar lo puedan hacer también y los que les gusta la manera más tradicional bueno lo puedan seguir haciendo pero creo que en ese sentido la universidad podría flexibilizar y encontrar herramientas de poder evaluar los procesos porque creo que en los procesos es donde justamente tú vas a poder discernir si más allá del resultado porque el resultado a veces te pudiste errar pero eso no tira abajo justamente una refutación de una teoría también es parte de todo un proceso entonces poder encontrar herramientas que evalúen los procesos más que el resultado en sí final creo que sería una manera de poder abrir el abanico a la universidad de poder justamente tiene ese desafío ¿cómo evalúo? o sea yo puedo darte todas las formas que es posible pero ¿cómo evalúo? bueno es eso buscar herramientas que evalúen a los procesos así vas a poder ir a cualquier lado me parece muy interesante yo creo que creo que creo que al margen de las iniciativas de actualización de maya y de muchas carreras de las 37 escuelas de arquitectura hoy día en Chile es claramente hay un documental precioso de Brasil sobre sobre ciudad no perdón sobre educación alternativa entre comillas alternativa que se llama me puedo lo voy a parafrastear me puedo equivocar pero es ¿cuánto sé que yo sé? ¿no es cierto? hay una pregunta muy heavy porque de alguna manera claramente el proyecto de título tributa un perfil de egreso pero también tributa al término de un recorrido proyectual individual singular subjetivo ¿no? que se construye con todos niveles de experiencia positiva o negativa dentro de un proceso en una escuela y que de alguna forma requiere muchas veces de un salto ¿no es cierto? es como decir aquí estoy yo o de una confirmación ¿no? lo veo siempre como en estos dos ámbitos pero creo que cuando tú haces la observación sobre que no es una intervención sino que es una variación me gusta mucho porque de alguna otra manera esa multiplicidad de ver hoy día el mundo de configurar un mundo posible no solamente tiene que ver con una forma de construir un tipo de aeromeza o sea volver a lo mejor a creer sino que dar a entender que la disidencia no habla de un punto de vista como solamente una opinión crítica sino que de alguna manera a producir y lo voy a decir un poco abstracto pero lo voy a explicar a producir un campo de subjetividad ¿no? la resistencia tiene que ver con producir subjetividad y de alguna manera entender que un proyecto de título parte desde la casa es un espacio de genealogía donde hay una intervención real donde en el fondo se interviene físicamente la casa es también a lo mejor un proyecto ¿no? a lo mejor no es un proyecto como como el gran edificio ¿no es cierto? pero pone una pregunta detrás de eso ¿no es cierto? y pone y pone y pone una interrogación yo creo que es muy interesante cuando los proyectos instalan una pregunta ¿no? más allá de una respuesta tipo como tú bien lo estás comentando ¿no? ahí hay algo que es muy interesante Miguel no sé si quieres comentar algo más y damos la palabra o empezamos no sé algo Fernanda Fernando Javier Manuel Rada Tomás como su segunda clase ¿no? Benjamín Camila Cristian Demian Edith nuestro amigo Alberto que siempre nos comenta cosas muy interesantes es el momento es un momento especial interesante son proyectos de título ustedes se van a enfrentar prontamente a un tipo a un momento como ese donde de alguna manera empiezan todos esos fantasmas dando vuelta y sería como interesante escucharla y escucharlo vamos a ver ¿quién se lanza con una observación con una pregunta? ¿quién se lanza mientras alguien ahí se atreve yo te viste que tú cuando iniciaste citaste al G. Stoner con una parte que me encanta a mí cuando dice que un arquitecte menor es un carácter destructivo menor así es manita hacker periodista y editor alter ego y suba suba uno es como diría Guatari somos todos al mismo el pueblo múltiple somos todos 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 al mismo tiempo no hay nada que se nos caiga en este proceso así que no sé bueno hasta ahora por lo menos hemos recorrido distintos proyectos de título y esos distintos proyectos de título no han entregado taxonomía gráfica sistema de representación de pensamiento crítico a partir de esta de este desmenuce a lo mejor de tipos y tipología hemos visto cartografía diagrama en este caso que me parece muy interesante tú mezclas una dimensión como audiovisual la última etapa cuando mueves los planos que es muy interesante como de lo que había y de lo que ahora hay que me parece como potente esa reflexión que impulsa una observación sobre la memoria sobre la huella un poco la memoria y la huella de lo que había construido y ahora en cómo la intervención se desarrolla no sé si nos puede explicar un poquito más sobre cómo fueron las estrategias que tomaste para poder desarrollar el título estética y también como de de apertura en cuanto a la a la presentación quizás era como se iba primero desarrollando desarrollando el tema y y en un momento ya cercano a a las fechas hay que decidir bueno cómo presentar y y Jessica me propone esto de hacer una página web y y ahí lo empiezo a como a a indagar a buscar y y claramente las posibilidades que te da una web son muchas son muchas y entonces me pongo a a buscar distintas maneras de presentación y por ejemplo esa ese tipo antes y después no es una aplicación que se le agrega después hay un modelo 3D que tú lo puedes navegar o sea cada uno lo puede navegar en 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 su navegador que también son herramientas que está ahí y que van posibilitando justamente esto que no es poder mostrar el antes y el después de alguna manera es es lo que quisiéramos ver ah bueno qué es lo que hiciste porque había algo antes ¿no? en un en un proyecto quizás en donde voy a decir bueno tengo un plano vacío hago algo no adelante y el después no no dice nada pero en este caso era fundamental poder ver visualizar esas esas pequeñas modificaciones acá mira aquí Fernando la órgano dice primero el proyecto es genial en sus términos constructivos por otro lado en base a su comentario sobre el neoliberalismo lo cual hay que definir y también de esta arquitectura de clases que comenta ¿por qué crees que una disciplina debería llegar a todos? ¿no será que la médula de esto es un problema económico-político donde por ejemplo en Latinoamérica es un caso de problemas es un caso donde los problemas económicos narcoestado y la falta de libertad quizás hay quizás hay esta la gentrificación que se ha comentado no sé bueno voy a traducir lo último quizás en el fondo la gentrificación es parte de esto de lo que se ha comentado ¿no? o sea acá la consulta de Fernando es ¿por qué se cree que la disciplina debería llegar a todos? ¿no? ¿o por qué se disemina de esta manera como tú la diseminas? o sea mira yo creo y esto es ya ideología ¿no? creo que primero arquitectura es el espacio donde uno habita construir una casa digamos todos ser humanos de este mundo habita en alguna casa entonces poder abordarlo nosotros desde la disciplina abordamos teorizamos sobre esta cuestión generamos posibilidades técnicas constructivas nuevo abordaje pero en el mundo real si lo quisiéramos llamarnos se sigue habitando o sea por más de que nosotros no lo sigamos haciendo o no lo sigamos haciendo se va a seguir habitando entonces yo creo que la disciplina así como le trabaja a lo rico también le puede y necesariamente debe trabajarle también a los pobres y no desde solamente ¿no? no solamente desde el concepto de vivienda social sino también hay todo un baraje de gente que no puede acceder o de hecho me llama la atención el fenómeno en Chile que casi que no se no se acude un arquitecto una arquitecta un arquitecte en un sector amplio de la población no se lo se considera un costo entonces estamos puestos ahí ¿no? desde afuera se nos ve a los arquitectos como una elite en Chile ¿no? yo porque estudié afuera entonces puedo decirlo desde ese lugar en que es distinta la forma y sin ir en el fondo que la universidad entendiéndonos como este sector privilegiado que puede desarrollar un área que a uno de su interés ¿no? no hacerse cargo justamente de los problemas de nuestro país es parte del problema en el que estamos inmersos ¿no? este hiper neoliberalismo que es hiper individualismo ¿no? nos hace ver no a nosotros mismos y olvidarnos del resto ¿no? y que no nos importe lo que nos pasa al lado o sea ¿cómo podemos estar bien nosotros si no el de al lado no está bien? y ahí es donde digo bueno para si la disciplina está haciendo cargo de ese 10% de la población nacional que está bien que está buenísimo que esté bien y entiendo que sea un problema económico entiendo que no es parte de la arquitectura pero bueno es parte de la realidad cuando uno en la facultad te dicen bueno hay que ver el contexto al lado tenés un edificio no lo podés demoler bueno hay que respetar ese edificio es parte de ese contexto para poder proyectar bueno también la realidad económica es parte del contexto para poder proyectar creo yo sí y me parece y me parece que me quedé pensando cuando estás hablando creo que creo que también o sea nadie está diciendo que en el fondo no se permita proponer un mundo posible diferente que no sea de alguna manera esta dimensión más crítica o sea hay hoy día una cantidad de lectura arquitectónica sumamente interesante muy interesante y que nacen desde reflexiones cotidianas particulares pero yo creo que es interesante que el proyecto de título es justamente el lugar donde se convocan situaciones se convoca un proceso de enseñanza y construcción de conocimiento se convoca en el fondo una disciplina se convoca un oficio se convoca en el fondo esa tríada que es oficio profesión y disciplina entonces esa tríada se convoca en el título porque hay arquitectos y arquitectas que a lo mejor no tienen el título profesional pero si tienen el oficio del trabajo y desde ese punto de vista la experiencia práctica en el caso de la arquitectura no necesariamente se necesita ese título alguien puede decir pero como como se le ocurre estar diciendo esto a este señor que es secretario académico de una escuela de arquitectura que no se necesita el título para poder ser arquitecto o arquitecta creo que de alguna forma en el tiempo va a ser muy interesante el hecho que creo que a lo mejor las instituciones las universidades puede ser que no extiendan el título profesional sino que son los colegios como suceden en distintos otros países Estados Unidos por ejemplo donde las universidades solamente dan el título de grado y los colegios confirman la profesionalidad el 90% 85% de las oficinas de arquitectura en Estados Unidos yo viví un tiempo en Nueva York son solamente licenciados son bachelors y para poder obtener en la firma de arquitecto o arquitecta son 9 son 9 controles por 9 controles por por región por así decir en Metropolitano en Valparaíso 9 controles que cada uno cuesta como 500 600 dólares cada control y si falla el séptimo vuelves al primero y duran por 3 años y si te vas a Valparaíso tienes que confirmar de nuevo llegando allá porque no te sirve el de Santiago porque son construcciones distintas en Valparaíso por darte un ejemplo entonces creo que es interesante hoy día que estamos viviendo estos procesos de cambio justamente plantear ¿no es cierto? cuáles son las escalas de los proyectos de título y a su vez cómo estos proyectos que estamos viendo en caja de herramientas abren justamente distintas herramientas teóricas técnicas históricas que permiten en el fondo reflejar esta evolución creo yo eso es como yo creo que en el marco del curso como un poco comentando lo que tú bien hoy día nos presentaste Mijay no sé si hay alguien más que quiera comentar algo además de Fernando lo que comentó bueno Jessica también nos comentó desde YouTube alguien que quiera comentar algo ahora antes de antes de dejar libre a Mijay que sabe tomar desayuno que se levantó muy temprano ¿dónde está en este momento para que sepan nuestros estudiantes? yo estoy cerca del Parque Nacional Conguillío comuna de Curacautín novena región o sea es impresionante dónde estamos en este momento ubicándolo ¿está? y no sé si para las que conozcan y los que conozcan territorio Walmapu Walmapu tal cual o sea es muy importante también de dónde nos estás hablando en este momento es muy importante así que Macarena Páez yo quería felicitarlo y aplaudir su arrojo a realizar este proyecto de inicio de carrera ¿no es cierto? este proyecto de inicio de carrera claramente es porque bien lo comentaba ¿no es cierto? o bien lo comentábamos antes ¿no es cierto? que en el fondo tiene que ver tiene que ver con eso que no es un proyecto final de carrera sino que es un proyecto de inicio de carrera ¿no? que yo creo que es muy interesante poder tenerlo así que bueno te agradezco Mijail por la paciencia todo lo que tenga que ver en el fondo con tecnología siempre nos sorprende estábamos transmitiendo por YouTube y la persona que nos estaba ayudando se cortó la luz en su casa pero esto va a quedar grabado se lo voy a pasar para quedar en el repositorio así que para que pueda ser comentado y visto teníamos una alta visualización pasamos de 5 a cerca de 50 a 50 me diciendo que personas viendo en un momento yo creo que había muchos amigos y amigas compañeras y compañeros en el sur que tengo mucho en la Océan el video y también en Concepción viendo así que te agradezco la oportunidad de conocerte de ver el proyecto que creo que es muy interesante para nuestros estudiantes y espero de verdad poder cruzarnos porque el término del curso va a ser una sesión yo creo que muy potente con algunos y con algunas de las que han estado hoy día en esto reflejando de alguna manera una opinión crítica sobre esta reflexión de la caja herramienta así que te agradezco mucho por tu tiempo y por compartir este proceso con nosotras buenísimo gracias José por la invitación de nuevamente te digo y bueno me encanta el concepto de caja herramienta lo voy a incorporar me parece muy bien me parece muy bien así que bueno a los estudiantes son las 9.45 nos vemos a las 10 costamos la sesión por 15 minutos y nos vemos más raro a tomar un tecito una sopa y pilla no sé lo que sea necesario nos vemos que estén muy bien chao chao